Hoy, Domingo de Ramos, la Iglesia celebra la entrada triunfal de Nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén, donde Nuestro Señor es proclamado Rey. Y se bendicen las palmas, los ramos, y en la misa se lee la pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Una narración, por llamarlo de alguna manera, de todo lo que se celebra durante los Días Santos. En esta celebración de Domingo de Ramos, le pedimos a Dios Nuestro Señor que bendiga a todas nuestras familias, para que podamos, con nuestro testimonio de vida, proclamar que Jesucristo es el Rey de nuestros corazones y de toda nuestra vida.